Buenas a todos, gente de 1.3. Espero ser un nuevo video para el canal. Esta vez esta semana en Juegos Gacha. Vamos a revisar varios juegos en general, pero el plato más fuerte se lo lleva a Counter-Site por su primer aniversario, Counter-Site Origin, ¿vale? Ya tuvimos celebración de mi aniversario que estuvo muy buena y la celebración del aniversario completo no es menor. Así que no sé cuánto va a durar este video. Voy a tratar de explicar todo lo mejor posible. Tenemos personajes nuevos en el Nike. Tenemos parche 2.0 en el Honkai. Entre otras cosas, personajes... Banner nuevos en el Roundup 2. Animación de Yusuke Aglutoni. Entre otras cosas. Así que hay mucho que ver. No sé cuánto va a durar este video, pero desde ya te pido que te suscribas, que le des like. Que apoyes mucho este video y que dejes abajo en los comentarios de qué información también te gustaría saber sobre los juegos gacha. También te recuerdo que los fines de semana, viernes, sábado y domingo hay streaming desde las 8 de la noche, horario Santiago de Chile, en adelante. Puede ser un poquito más tarde o quizá un poquito más temprano. Depende cómo vaya con el tiempo. Así que chicos, sin más preámbulos, vamos con el video. Muchas gracias a todos por ver. Bueno gente, partamos con Counter-Site en su primer aniversario, chicos. Notas del parche del 7 de febrero, ¿vale? O sea, a la fecha de este video. Todo lo que van a leer aquí, escuchar, ya está aplicado, ¿vale? Ya está aplicado. Así que vamos a ir allá, rapidito. Espero que nada, tenemos un aumento de Eternium, ¿vale? De Eternium diario, lo cual está muy bien. Para hacer más contenido, etcétera, para farmear más. Aquí tenemos la fecha de duración de mantenimiento, que hasta ahora del video ya pasó. Y nos van a dar la misma compensación de siempre, 20.000 créditos y 3 contratos. De ahí vamos a ver el link del shop. Acá tenemos las misiones del aniversario, gente. Vale usar appraisers, hacer los limit breaks 5 veces, usar basic training data. Entre todo eso vamos a ir recibiendo distintas cosas, ¿vale? Distintas recompensas, ¿vale? En la lista de las misiones, en este caso, de las recompensas, tenemos lo siguiente. En total tenemos un ticket de aniversario de personaje Awakening, dos SSR testimonial, el testimonial, gente, es al azar, ¿vale? Es al azar, se quería hacer al azar, chicos, ¿vale? Debería ser al azar. También tenemos dos packs, dos cupones, para el set de inhibidor y dos para el set de Britra, lo cual viene muy bien. Y tenemos un selector de barco, gente, un selector de barco a esta altura estaría muy bien porque hay muchos barcos buenos, ¿vale? Entre esas cosas, miren, que yo recomiendo, mi recomendación personal, es ahora, barcos que yo recomiendo. El Kamisumi para contenido en general, Chorus para PDP, el Matador también se ocupaba un poco, pero la verdad no mucho. Prefiero cualquier de estos dos, chicos, Coffin 6 para PDP también, el de aquí, el Enterprise Carry también, el New Detroit también para contenido en general, el Enterprise también para contenido en general, chicos. Cualquiera de estos yo lo recomiendo. Como ven, yo tengo el Kamisumi nivel 110 porque es el que más ocupo, y si tú eres nuevo, quizás el Kamisumi también te venga de perilla al juego, ¿vale? Y en el caso de no tenerlo, puedes coger cualquiera de los otros que te dije, y en el caso de que no salgan, realmente coge cualquiera porque cualquier barco gratis te va a servir al principio del juego. 38 Fusion Core, lo cual está espectacular, gente, está muy muy bueno, 38 Fusion Core y 1000 Cuarzos en general, todas las misiones de aquí, ¿vale, chicos? Lo cual está muy muy bien. Lo otro es que tenemos a todos los personajes Awaken en el subpanel. Si nos vamos aquí al reclutamiento, chicos, a medida de que voy avanzando, les voy mostrando la cosita. Aquí, en el reclutamiento clasificatorio, tenemos a todos los personajes Awaken que han salido de momento, y tú tienes la oportunidad de tirarle a cada uno, en el caso que tú quieras. Obviamente usan contratos negros, no hay ninguna especie de ahorro ni nada, sino que si tú quieres puedes... Tirar por los distintos personajes, ¿vale? Así que eso es lo que lo sepa. Están todos los personajes para sacar. Y esto va a durar por lo menos hasta que se termine, ¿vale? Hay que estar pendiente de los objetos que tengan el símbolo de reloj, porque estos se expiran a lo largo del tiempo. Deja ver si tengo algún ítem de estos para mostrarte. En el caso de que no, bueno, estar atento a sus objetos porque esos expiran a lo largo del tiempo. Estos de aquí, chicos. Estos de aquí. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Gastarlo antes de que eso pase. Hay 55 días. Tenemos aquí el testimonial de Awaken de CCR. Este es al azar. Ojalá que cuando lo ocupe me salga algún personaje que no tengo. Sería lo mejor. Que estos, chicos, es por unos cupones que dieron, ¿vale? Los cupones ya se los voy a nombrar. Los cupones están demasiado buenos. Nos regalan un skin también. Un skin poco común, entre otras cosas. Un cupón de personajes CCR a elección. Lo cual está muy bien para sacar algún personaje que no tengan o lo que sea. ¿Vale? Y esto es primera vez que pasa. Pero un skill code para los operators. ¿Vale? Pero esto lo vamos a hablar cuando ya toque hablar de los códigos, ¿vale? De los códigos. También, gente, al aniversario nos van a dar 150 pulls. ¿Vale? 150 pulls. Y nosotros nos vamos aquí al reclutamiento, chicos. Podemos ver que ya tenemos a la fecha del día de hoy, al 7 de febrero, tenemos 20 tiradas acumuladas hasta 150. ¿Vale? Hasta 150. Y esto se va a ir sumando de 10 tiradas diarias. Hasta que se completen las 150. Este evento va a durar 28 días. 27 le quedan aquí de lo que va restando. Por ende, tienes todavía un buen margen en el caso de que no puedas loguear. Pero, por favor, loguea todos los días. Y si quieres hacerlas tiradas todos los días, hazlas. Yo voy a juntar todas las tiraditas. Y cuando tenga las 150 se las puede tirar. Exclusiva para los miembros del canal. Que recuerda ser este miembro con el botoncito de abajo de YouTube, chicos. ¿Vale? Tenemos también lo que sería una Mileage Shop del aniversario. Lo cual está muy bien. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos cupones del set Vitra y set Inhibitor. Lo cual yo los dejaría un poco porque ya los tenemos de recompensa arriba. Aquí ya nos van a dar estos mismos cupones. Nos van a dar dos de cada uno. Pero en caso de que tú quieras, puedes comprarlo de nuevo. Se pueden comprar dos también de cada uno. Tenemos un testimonial SSR. Este testimonial SSR lo vamos a ver aquí porque... ¿Dónde está? Aquí en el shop. Aquí en el seasonal. Han puesto varias cositas, gente. Así que aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. El ticket testimonial SSR. Si nosotros lo apretamos es... Efectivamente es al azar. Como ven, cada personaje tiene un cierto chance de salir. Por ende, si tú compres este ticket, va a ser al azar el personaje que te salga. Pero es un personaje básicamente gratis por conseguir esos ítems. Así que viene bastante bien. Tenemos Fusion Core, 10 Fusion Core. Tenemos set Binary. Tenemos 25 set Binary. Esto está muy bien, chicos. Así que aprovechenlo. El ítem más importante de los que hay acá. Obviamente los cupones. ¿Vale? El testimonial SSR. Los cores. Y el Puri Possibilities para mejorar nuestros personajes. Para subirle los Alternium Reactor. No se les olvida. Obviamente los set Binary también. Pero no se les olvide. Aquí viene la lista de ítems. En total, gente. ¿Vale? Dos cupones set Binary. Dos inhibitors. Un testimonial SSR. Un Pure Possibilities. Die Fusion Core. Cinco set Binary por cinco cada uno. Tuning Binary también por cinco cada uno. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? También tenemos un logueo, gente, de aniversario. Donde el primer día nos dan dos Puri Possibilities. Nos van a dar cinco millones de oro. Fusion Core. Eternium. Ojito que está aquí. Este es el día ocho, gente. Es una skin, gente. Es una skin. Dejen ver si pillo el login por acá. Debería estar aquí el login. Acá está el login. Rare skin. Se le echa un cupón. Podemos coger una skin rara. A elección de todas las que están acá, gente. Y hay skin muy, pero muy buenas. Entre esas está la de... Acá está la Serapel. La skin de Serapel, entre otras cosas. Aquí, por ejemplo, tú te puedes poner lo que sería skin. Y esta es la preciosísima skin que está. Y esta es su animación. Entre otras cosas, entonces, gente. Está bien, nos están regalando dos skins. Una común, ¿vale? O poco común, como quieran decirle. Y una rara. Y además, de esos, gente, vienen mil cuarzos. Viene un figure selector de barco. Otro más. Otro más. Son dos barcos, chicos. Son dos barcos. ¿Vale? De hecho, lo vamos a ver aquí. ¿Vale? Son dos barquitos. Y aquí podemos seleccionar el New Ohio Lake Superior. El Glamour. El Glamour. El Armour y el Pod. El Kamisumi, que yo les dije. El Enterprise Carrier. El New Detroit. Pero hay gente, no lo nombré. Pero también es un barco muy usado. Así que cualquiera de esos vendría muy, muy bien. Otro testimonial SSR, gente. Otro testimonial SSR. Otro personaje más gratuito. Y además, gente. En el último día del login. El día 15. Nos van a dar un testimonial a Wackenet. Que es al azar. ¿Vale? Además de los códigos. Aparte, perdón. Aparte de los códigos que yo les nombré. Que los vamos a ver más adelante. Del login. ¿Vale? Y de las misiones que tenemos acá arriba, chicos. Estamos recibiendo tres personajes a Wackenet. Totalmente gratis. Aunque sean al azar. Son totalmente gratis. El agua que viene aquí. Eso sí. Ese no es al azar. Esta es la elección. ¿Vale? Es esa elección. Si no me equivoco. Estaba aquí en la White Mission. No. No. No era aquí en la White Mission. Se me... Se me movió esto. ¿Dónde está esto? En las misiones. Dame un segundito. Gente. Que se me olvidan los... 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 Como se llaman. Aquí están. Los lugares de la misión. Aquí están. Cuando tenemos muchas misiones. Aquí tenemos dos testimoniales. Gente. Son dos. Acá. Podemos ver los de la semana dos también. Tenemos los de... Los set vitra. Y los set de... Los inhibitor. Y acá tenemos el set del barco. También gratuito. Y aquí, gente. El agua que viene. Este es un selector. Aquí tú puedes escoger el agua que tú quieras. Hasta Leutnila. Rey. Rey. Rosaria. Regina. Nanahara Shifuyu. Sigma. Básicamente todos los personajes que tenemos a Wakkin. Hasta el momento. Hasta el momento. Porque Rey es de pase. Y ha sido el último que ha salido. Si es que mal lo recuerdo. Vale. Así que está muy, muy bien esto. Totalmente gratis. Gente. Por el aniversario. Estamos recibiendo tres a Wakkin. Tienen un montón de personajes SSR gratis. Mucho Fusion Core en general. Y solo por eso ya vale la pena jugarlo, gente. Se agrega los nuevos Counter Case. Para Leutnila y Alex. Los Counter Case, gente. Son para hacer contenido con los personajes, gente. A cambio de cuarzos. Tenemos el Lucky Gap, gente. Que aquí yo no recomiendo gastar. Que aquí tú sacas cositas parejados. Y miniaturas. Adornos, etcétera, etcétera. Así que. La verdad es que no. Para mí da lo mismo. En el nuevo Counter Passe, gente. Está Ozymandias. Vale. Que aquí está la waifu belirroja. Está muy bonita Ozymandias, la verdad. Personaje de pase. Ahí la tenemos para la gente que compra los pases. Que es fiel a los pases Counter 6. Tiene una muy buen personaje. Y buena waifu. Entre otras cosas. También. Tenemos el Ternium Raptor nuevo. Para Yamatano Orochi. Y para Lucy Big Blitz también. Los personajes, bueno. Como les dije. Los reruns de todos los Sawaakines. Van a estar disponibles. Y de personaje SSR. Tenemos ya a Matano Orochi. Y a Lucy Big Blitz. También tenemos a Noel Wright. Van a estar también las gemelas Saint Sansuai. Que es un personaje bastante usado hasta el día de hoy. Así que bastante bien. Y el Substream Delta 7 gente va a tener por 3 de drop de evento. Así que ahí pueden ir a usar su energía para conseguir ese drop de evento por 3. El Challenge de esta semana va a ser para los personajes Xinjia. King Chow Won y Oshah Erun. Vale. Para sus armamentos exclusivos. También los Palshados Palace. Se va a añadir un nuevo equipamiento que para la gente que es más entendida. Aquí puedes ver las tablas. Y puedes ver la posibilidad de obtener también las opciones. Entre otras cosas. Cambio al Gauntlet. Vale. Estos cambios al Gauntlet son más que nada por las recompensas del PEP. Chicos. Ustedes saben que yo no soy PEP. Así que aquí no me meto mucho. Vale. No me meto mucho. Cambios y mejoras. Es esto. Cambio y mejoras. Claro. Tactical Update. Danger Close. Vale. Estos son mejoras que han ido agregando de a poco. Vale. Agregaron también los Task Planets. Missions. Que son las que están acá gente. Estas misiones que están aquí. Los Task Force Plan. Que yo tengo varios incompletos la verdad. Y tengo muchos completos también como ven aquí. Es una de las mejores maneras que tú tienes. Para mejorar tu cuenta. Vale. Y para conseguir grandes materiales. Por ejemplo. Esta es la nueva chicos. La Task Force Plan. El Growth Supermission. Esta es la nueva. Son 14 misiones. Las que tengo que completar. Para sacar los 10 Fusion Cores. Por aquí estamos viendo. Que cada una nos da 10 Fusion Cores más. Y esto. Para mejorar nuestro personaje. Aguai. Quienes los personajes SCR buenos que tengamos. Ya sean con. Con el. ¿Cómo se llama? Con los Realme. Y todo eso. Viene súper súper bien. Les recuerdo gente. Que para dejar un personaje. Del 100 al 110. Son 75 Fusion Cores. Así que. No desaprovechen esta oportunidad. Para hacerse con mucho Fusion Cores. Y hay muchísimo contenido en general. Hay mucho. 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 Mucho contenido en general. Esto lo estoy saltando. Porque es muy poquito relevante. Que son cambios que se agregan al juego. Vale. Agregan nuevos nodos para el. Los sub streams. Pero al final. Bueno. Ah. No. Ponen la Counter Saga. Vale. Vale. Ponen la Counter Saga aquí. Que cambió. Cambió como la ubicación. En este caso. Pero como les digo. Son puras mejoras. A la. Puesta al juego nomás. Vale. Pero lo que nos interesa. Nosotros en general gente. Es la cantidad de contenido que hay para el nuevo aniversario. Todas las cositas que nos están dando por jugar. Por loguear cada día. Lo cual está excelente. Lo cual está muy 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 bien. Aquí está el shop. Del aniversario. No me voy a detener mucho. Tenemos un paquete gratuito gente. Que está aquí. Recuerden retirarlo. Porque dura 20 días en la tienda. Vale. Dura 20 días en la tienda. Este paquete contiene 15 set binaries. 15 relics binaries. Y 15 fusion core. Entre otras cosas. Y bueno. Para la gente que realmente gasta plata en el juego. Hay otros packs por dinero. Etcétera. 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 Hay muchas cositas agregadas también. Vale. Aquí estamos. Los cupones. Gente que yo les comenté. Tenemos dos cupones muy muy buenos. Que tienen que aprovechar. Sí. O sí. El primero es el que está acá. Gente. El cupón que está ahí. Que nos van a dar. Un testimonial de personaje aguacuina. Recuerden que los testimoniales son los al azar. Un testimonial de personaje SSR. Vale. Y una operator skill. Y el otro código. Vale. Nos va a dar un swift relic. Latent ability selection coupon. Vale. Que se puede elegir hasta más 2 en el gear. Que es básicamente un selector de equipo con habilidad latente chicos. Y también un skin poco común a elección chicos. Vale. Así que aprovechen estos dos códigos gente. Son personajes gratuitos. Skin gratis. Gear gratis también. Más encima con habilidad latente. Lo cual está muy 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 bien. De acá gente. La parte 2 del aniversario. O de la celebración por así decirlo. Es que te puedes llevar merchandising exclusivo del juego. Esto generalmente se hace en Corea básicamente. Vale. Y es una. ¿Cómo se llama esto? Es un. Es como un evento no presencial. Pero un evento en línea. Eso es. Un evento en línea. Así que pueden participar ahí. Vale. Obviamente los enlaces de todo lo que están viendo ahora van a quedar de abajo en la descripción del video. Llena una de esas si tienen suerte y pueden traer algo a sus países. Oye. Estaría bonito llevarse un llaverito que se yo oficial de aquí de estos muchachos. O por lo menos llevarte los relics binarios por participar. Así que oye. Está bastante bastante bien. Bueno gente. Continuamos con el Brown Dash 2. No hay mucho que agregar la verdad chicos. Vale. Pero lo que sí tenemos acá es el nuevo periodo del Finn Hunter, gente. El Finn Gritlin que se llama. Vale. Donde obviamente sale la batalla contra el enemigo. Y son misiones. También tenemos el nuevo Pick Up. Que en este caso es Justia Glutoni. Que vamos a ver el video o un poquito parte de la animación enseguida. Bueno, como vieron la animación está bastante buena. Voy a tirar por la Justia. No mucho. Pero los tiritos van a ser exclusivos para los miembros del canal. Así que recuerda hacerte miembro abajito chicos. Aquí tenemos lo que sería para mí la mejor skin de Justia. Porque bueno, está bien. Está bonita. A mí por lo menos me gusta bastante. Y de momento no la he sacado. Así que esta es mi oportunidad de probar suerte. Vale. Viene con su... Obviamente con su copy y todo eso. Y también viene con su armamento exclusivo. Con un banner aparte obviamente. También gente vamos a tener lo que sería el rerun de la Dianita. Con su armamento exclusivo también. Ambos... Bueno, la Diana personaje demasiado bueno. Muy muy bueno. Yo diría que casi imprescindible. Salvo que en algunas... En algunos contenidos no se ocupa. En cuanto a la Yustia, gente. Bueno. Tiene su uso. Pero ya vamos a hablar de ella en un video aparte. ¿Vale? Vamos a hablar de ella en un video aparte. Básicamente eso sería de Braundas 2. Acá. Bueno. Tenemos las misiones en este caso de... Tanto Diana como Yustia. De tirar una vez en su banner. Nos dan un ticket. Si sacamos el personaje nos dan una multi. Y si lo dejamos más uno nos dan una multi. Y así. Esto pasa con todos los personajes, gente. Y cuando tú tienes un personaje. ¿Vale? Y sale el personaje en banner. Con estas misiones. Te van a dar lo equivalente a lo que tú tengas de ese personaje. Por darte un ejemplo. Si antes de que llegara esta Yustia con estas misiones. Tú tenías la Yustia Gluton y la tenías más dos. Vas a obtener 20 tickets. Perdón. Vas a obtener 30 tickets. Por obtener el personaje. Por dejarlo más uno. Y por dejarlo más dos. ¿Vale? Y eso va a pasar con todos los personajes. Y ha pasado con todos los personajes que han sacado después. Con su banner y con sus misiones. ¿Vale? Para que eso lo sepan. Y además las misiones del Greenling. Del nuevo Finn Hunter, gente. Solamente por desafiarlo. Si lo desafiamos. ¿Vale? Vamos a poder obtener lo que serían. Un trofeo exclusivo para el My Room. 100.000 de oro. 40 arrocitos. 50 Gear Material Chess. 1.000 polvos de refinamiento. 2 tickets de invocación. Y 2 estrellas de nivel 4. Para dejar los personajes de nivel 100. Como ven, gente. No es mucho lo que se viene. Pero es un contenido que nos va a mantener bastante activo, chicos. Así que por favor aprovechen, gente. Hagan la patea con el Finn Hunter. Si no lo pueden matar. Vayan hasta donde puedan. No más desanfíenlo 10 veces. Obtengan todas las recompensas, chicos. Y rasquen todas las recompensas que puedan sacar. Porque les recuerdo, gente. E insisto que en abril lo más probable es que se venga colaboración. Y esperemos. Esperemos, esperemos que estén preparados para eso. ¿Vale? Así que eso es lo del plan de todo, chicos. Bueno, gente. El Conkai Star Raid ya comenzó en su versión 2.0, gente. Con un montón de eventos, chicos. Con un personaje nuevo. Con un evento para que las personas puedan participar. Un evento en línea. Vale. Entre otras cosas. Con un video nuevo también. Ahí se los voy a dejar de abajo en las descripciones. Con un par de cositas acá. Como que tienen que ver con el lore. Con palabras tapadas. Y todo eso. Con una muy bonita presentación. En este caso. Un nuevo personaje acá. Entre otras cosas. Pero también quiero recordarles, gente. Que si nos vamos acá al juego. Nos vamos aquí a la sección de eventos. Acá, chicos. En alguna de las partes de acá. Nos van a regalar una multi de 10. ¿Vale? Una multi completa de 10. Lo cual yo la recibí el día de ayer. Por ende no me sale. Aquí estamos viendo los distintos eventos que es disponible. Obviamente yo hace rato que no me di al juego. Así que por eso tengo algunos eventos quizás más antiguos. Pero están todos los eventos ya disponibles para que tú puedas jugar. Y recuerda que en alguno de estas partes. Va a haber una. ¿Cómo se llama? Una multi de 10 totalmente gratis para ti. Para que puedas probar suerte por los tiros para el cine negro. Yo tiré por el personaje. No tiré mucho. Tire lo que tenía. Pero los, bueno. Ustedes saben. Los tiritos están para la gente que es miembro del canal. Porque son videitos bastante cortitos. Así que en cuanto a con que está rail. Eso. Y si se me queda alguna información. A eso ustedes saben que yo como no hago contenido del Honka. Ni Genshin. Ni nada del mundo de Olloverse. O del universo Olloverse. Los paso muy muy rápido. Porque tampoco me interiorizo mucho. Y obviamente no sé mucho del tema. Así que cualquier cosa ustedes lo pueden dejar. Dejo en los comentarios chicos. Están invitados a eso. Bueno gente. En cuanto a jueguitos que. Hemos jugado en directo. Pero que obviamente no los juego de momento. Tenemos el de los Siete Pecados Capitales. Gran Cruz. Pero en su versión japonesa. Tienen la colaboración con Tower of God. Vale. Aquí la versión española de Twitter. De Senderly Sin. Se está haciendo contenido igual. Preguntando más que nada. Recibiendo el feedback. De lo que sería esta colaboración. Vale. Así que lo más probable. Es que la gente que juegue la versión global. Tenga que esperar un par de meses. Que se yo. Quizás no tanto. Para recibir estos personajes. Si tú juegas. Si tú juegas. Los Siete Pecados Capitales. Gran Cruz. Déjame abajo en los comentarios. Cuánto se demoran en llegar las colaboraciones. Acá la global. Y quizás sea un buen momento. Para comenzar a jugar o no. Entre otros juegos. También tenemos el Slime and Sakai Memories. Que acá gente. Yo la verdad no he jugado nunca el Slime and Sakai Memories. Lo conozco. Conozco este jueguito. Pero no lo he jugado nunca. Quizás este sea el momento para probar el juego. Ya que tenemos. Lo que sería colaboración con Overlord. Donde estamos viendo una preciosa albedo también aquí. Y quizás sea el momento de probar suerte. Y en una de esas que se yo. Empezar la cuenta. Con unos bonitos personajes de colaboración. Pero de todas maneras. Para los que ya juegan. Tienen la colaboración. Disponibles acá. Así que. Ahí todos a jugar en lo que sería el Slime and Sakai Memories. ¿Ustedes me lo recomiendan chicos? ¿No me lo recomiendan? ¿Qué me cuentan ustedes? Así que. Los leo debajo en los comentarios chicos. Bueno. Un juego que salió en hace poco. Tenemos el One Punch Bang World. Que la verdad gente. Hicimos las primeras impresiones del juego y todo. Pero me gustaría saber su feedback. ¿Qué piensan del juego? Algunos ya lo he leído obviamente. Porque lo han puesto derechamente en el video. Pero ustedes creen que. Es uno de esos típicos juegos. Que están hechos para sacarle dinero a la gente. Lo ven demasiado. Paid to win. Me gustaría conversar de ellos. En el nuevo podcast. Que tenemos que retomar. De Waifu Sobre Meta. Para hablar sobre lo que sería One Punch Bang World. Y también sobre el atelier regleriana. Que ambos juegos son nuevos. Y ambos juegos tienen un rate up bastante pobre. Pero el One Punch Man. Es muy muy pobre. En cuanto al atelier. La verdad es que. Yo concuerdo con muchos. En juegos bastante mezquinos. ¿Vale? De momento. No tiene tanto contenido. Como para juntar los recursos. Y todo eso. Y bueno. La verdad es que me gustaría tener su feedback. Y como les digo. En base a eso. Armar un bonito podcast. Para conversar. Entre todos ustedes. Para retomar lo que sería Waifu Sobre Meta. Que es el primer podcast. De la comunidad. Para la comunidad gacha. Por lo menos de mi canal. Así que chicos. Ahí estoy atento a sus comentarios. Y espero. Que me puedan ayudar. Con un poquito de feedback. Y también lo que piensan con los juegos. Obviamente no tienen por qué ser todos críticas. Quizás. A ti los juegos te encantaron. Y que tenga un rate up bajo. Es absolutamente lo mismo. Déjalo abajo en los comentarios chicos. Y ahí lo vamos a ir resolviendo. Y lo vamos a ir viendo. Y obviamente lo vamos a ir comentando. Bueno gente. Y para terminar. Agradecer a todos los miembros del canal. Al sido. Zencux14. Dilan Reynaldo. Néstor Pepe. Miguel. Luis Salinas. Zeta Torres. Gabriel Vaque. Drastic. Buen Rato Gamer. Rob Zavala. Ale Zavala. El Oma. J.C. Sayan Araldo. Elías Ramírez. BVD. Asteria. Lebex. Cristian Benítez. Marcelo M.K. Sebastián Herrera. El Moise. Grube Larr. Eduardo Gómez. Alan Yavelino. Muchas gracias a todos por el apoyo gente. Muchas gracias a toda la gente que ve que se suscribe. A los miembros. A todos chicos. Todo ayuda para que el canal sea creciendo. Estamos a punto de llegar a 3.300 suscriptores ya. Lo cual me parece muy bonito. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y espero que el contenido les siga gustando. Y recuerden dejar abajo gente. El contenido que ustedes esperan también. Vale aprovechando que preparo el contenido de lunes a jueves. Aprovechen dejar el contenido que les gustaría ver. Porque el viernes, sábado y domingo tenemos los streaming. Así que por favor chicos. Dejen todos los agitos en los comentarios. Pueden ser muchos. Un beso y un abrazo a todos. Y que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video directo. Y lo que sea gente. Adiós. Adiós. Adiós.